bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo ángela aguilar es abucheada en los kids choice hours 2024 la cantante mexicana vivió una ola de descontento por parte de la audiencia en plena ceremonia quienes gritaban y caso caso a todo pulmón vaya revuelo se generó en redes sociales luego de que se difundieran diversos vídeos donde se aprecia a la cantante ángela aguilar mientras es abucheada por el público presente en la ceremonia de los kids choice hours 2024 cómo reaccionó la famosa a pesar de no haber desfilado por la alfombra naranja esto en un intento de evitar un momento incómodo con la prensa la intérprete de temas como dime cómo quieres y qué agonía terminó viviendo un sentido desplante por parte de la audiencia y es que desde plataformas como tiktok e instagram salieron a la luz varios vídeos del momento exacto en el que ángela aguilar es abucheada por los asistentes aunado a esto se logran escuchar gritos a favor de la expareja de su esposo cristiano dal julieta cazuchelli mejor conocida como caso ángela aguilar y felipe botella el ángela aguilar y felipe botella Ángela Aguilar y Felipe Botello